Argentina, 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 el sonoro viento arrebata la gran voz de oro Hace la fuerte diestra la bocina y el pulmón fuerte bajo los cristales de azul que han vibrado lanza el grito Oíd mortales, oíd el grito sagrado Oíd el grito que va por la floresta de mástiles que cubre el ancho estuario e invade el mar Sobre la enorme fiesta de las fábricas trémulas de vida Sobre las torres de la urbe henchida Sobre el extraordinario tumulto de metales y de lumbres activos Sobre el cósmico portento de obra y de pensamiento que arden en las políglotas muchedumbres Sobre el construir, sobre el bregar, sobre el soñar, sobre la blanca sierra Sobre la extensa tierra, sobre la vasta mar Que vuestro himno soberbio vibre, hombres libres en tierra libre Nietos de los conquistadores, renovada sangre de España Transfundida sangre de Italia o de Germania o de Vasconia O venidos de la entraña de Francia o de la Gran Bretaña Vida de la policlonía, sabia de la patria presente De la nueva Europa que augura más grande Argentina futura Salud patria, que eres también mía puesto que eres de la humanidad Salud en nombre de la poesía Salud en nombre de la libertad